¡Yo soy maravilloso! 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 El fuego del demonio, solo la convicción por ser el diablo Nadie tiene el dominio, el fuego del demonio Solo la convicción por ser el diablo No puedo legalizarme, entrega mucho el mundo Con esto se le abre, con esta tranquila por valerí No puedo recordarme, y así no va a dejar de ti Hasta que me entregué, me empujé en el delante Y si me voy, nadie podrá traerme Con ti ser pretendente, hazme lo que me case Con errores del pasado, nadie me ha vendido Nadie ha aportado, nadie ha llegado Cuando se ha abandonado, no se ha abandonado Solo el que ha bendito, de cerca hasta tu mente Porque lo fuiste, con las espisonas son los buenos Para los nocentes, nadie va a matar en el siguiente Nadie va a cumplir, con las pruebas de la muerte Todos los jóvenes van, el mismo no es de siempre Puede de ti, con esta parte es mi tiempo El fuego del demonio, el recuerdo del demonio Solo la convicción por ser el diablo Nadie tiene el domino, el fuego del demonio Solo la convicción por ser el diablo Nadie tiene el domino, el fuego del demonio Solo la convicción por ser el diablo Nadie tiene el domino, el fuego del demonio Solo la convicción por ser el diablo Solo la convicción por ser el diablo ¡Gracias!